Bueno, ya para finalizar con relación a esta orientación de las especies de los acordes, hablemos ahora de los acordes disminuidos, o sea, acordes cuatriadas, no triadas, sino de cuatro notas. Esto es lo que llaman full diminished en inglés, también lo van a encontrar así. O sea, acordes, es como si fuera un acorde disminuido triada con una séptima doble bemol. Bueno, entonces vamos a empezar. Los podemos hacer también de varias formas, pero repito, yo trato de facilitarles el aprendizaje. Empecemos por la cuarta cuerda, digamos, por la cuarta cuerda. Bien, entonces este es un mapa muy típico de los acordes disminuidos. Estos no son acordes ni mayores ni menores, sino son acordes disminuidos. En este caso la fórmula es 1, bemol 3, bemol 5 y séptima doble bemol, que en armonía equivale a la sexta. Hagamos una cosa, vamos a empezar por el do, por la quinta cuerda, bueno, para facilitar un poquito. Entonces, miren el dibujo por la quinta cuerda. Vamos a construirlo, a analizarlo. Todo es lo fundamental, ¿sí? Me dicen, haga la tercera menor, pues mírenlo acá. La segunda cuerda, en el cuarto espacio, esa nota es un mi bemol. O sea, la tercera menor. Ahora me están diciendo, haga la quinta de ese acorde, pero disminuida. O sea, el sol me bajo un semitono, entonces me queda sol bemol. En este momento, yo lo que llevo es do, mi bemol y sol bemol. Ese es un acorde triada disminuido, en ese momento. Ahora me dicen, haga una séptima doble bemol. La séptima de do es si, ¿verdad? Es si. Si. ¿Cierto? Pero entonces, doble bemol es bajar dos veces, si bemol y me queda como si fuese un la. O sea, la nota relativa del do. Do, la. Bueno, pero en ese momento no le llamamos la, sino si doble bemol. Pero para facilitarles, es que la séptima, en este caso, es como si fuese la sexta de ese acorde. Entonces, el dibujo me va a quedar así. Mírenlo acá. Estos son los dibujos por la quinta cuerda. O sea, do, mi bemol, sol bemol y si doble bemol. O sea, la nota la en armonia. Bueno, entonces, estos acordes, ¿sí? En este caso, estoy utilizando la quinta cuerda como nota raíz fundamental. Estos acordes, ¿sí? Cada una de esas cuatro notas que estoy pisando, recibe el nombre de la nota que estoy pisando. Entonces, esto se llamará. Do disminuido 7, mi bemol disminuido 7, sol bemol disminuido 7 y si doble bemol, bueno, o la disminuido 7, como quiera llamarle, ¿no? Bueno, entonces, por la quinta cuerda, este es el dibujo, ¿no? Ahora, estos acordes generalmente cumplen más función de dominante. Fíjense que uno escucha estos acordes y eso no le dice a uno, oiga, ¿esto qué es? Una tónica, o sea, es un reposo, no cumple en función de tónica ni de subdominante, sino más bien como de una transición, de un dominante, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerlo en contexto. Digamos que yo, estamos en do mayor, o en do, sí, do mayor. Voy a ir al segundo grado, que es re menor, ¿cierto? Entonces, voy a hacer un encadenamiento. Bueno. ¿Qué hice? Este movimiento, do, do sostenido disminuido, re menor 7, mírenlo acá. Tengo un do delta, ¿cierto? Ahora hago este dibujo así. Do sostenido disminuido 7, y llego a re menor. Dos aretes, que le faltan a la luna, los tengo guardas, ¿sí? Entonces, si usted puede hacer esto. Entonces, si usted puede hacer un círculo, por ejemplo, do, do disminuido, re menor, sol, re menor, re bemol, do. Dice que en vez de hacer el sol 7, hice una sustitución tritonal, re bemol 7, y caigo a resuelvo a do. Esto es lo que se llama, ¿sí? Una resolución, pues, cromática, descendente. Estoy en re menor. En vez de hacer el quinto grado, sol 7, ¿sí? Ahora hago re menor, o re bemol 9, y do delta 7 con novena, ¿no? Entonces, fíjese que usted puede hacer esto, do delta, ¿verdad? Ahora hacemos do sostenido disminuido 7, ¿verdad? Mírenlo acá. Llegamos a un re menor. Bueno, 7, un re menor 7. Y, bueno, si quiere hacer un sol, quinta aumentada, o, bemol 13. Bien. Entonces, esa es la función de esos acordes. Ahora, por la cuarta cuerda, hay un mapa que es así. Es como si fuese un re 7. ¿Recuerdan el re 7 que vimos? El re 7 es... Bueno, el re 7 normal es así, ¿no? O sea, segunda cuerda pisada en el primer espacio con el dedo 1. Mírenlo acá. Este es un do. Tercera cuerda. Segundo espacio. Esa nota es un la con el dedo 2. Y primera cuerda. Segundo espacio. Este es un fa sostenido. Este es un re 7, ¿verdad? Pero ahora, háganlo así con esta digitación. Y el dedo 1 va a pisar, pues, es en el espacio donde está el dedo 2, el bajo, o sea, la raíz. Entonces, estos acordes, o sea, estos dibujos, estos mapas, son disminuidos. Por ejemplo, a ver, si yo estoy en re mayor, y voy para mi menor. ¿Verdad? Bueno, estos dibujos, ya les digo, por la cuarta cuerda, son disminuidos. Bueno. Entonces, aplíquenlo. Por la sexta cuerda, el dibujo va a ser este. Mírenlo acá. Es claro, es un sonido muy opaco, muy oscuro. Teniendo como referente, pues, el bajo fundamental, la sexta cuerda. Entonces, digamos que vamos a construir el acorde de sol disminuido. 7, ¿no? Estamos hablando de acordes cuatriadas. No acordes triada. Bien. O sea, con la séptima disminuida, quiero decir. Bueno, entonces, recuerden que hay, por ejemplo, séptima mayor. Voy a hacer un repaso de las séptimas. Las séptimas generalmente son séptima mayor. Si estoy en do, do, mi, sol, si. ¿Sí? Esa es una séptima mayor que está un semitono debajo de la octava. Ahora, séptima menor es do, mi, sol, si. Que está un tono debajo de la octava. Bueno. Y la séptima disminuida es que está un tono y medio debajo de la octava. No, no, si. Entonces, aquí llego como si fuese un la, pero este es un si doble demol. Bueno. Entonces, la séptima disminuida está a distancia de un tono y medio debajo de la octava. Bueno. Téngalo presente. Ahora, por la sexta cuerda, como les dije ahorita, ¿no? Entonces, este es como el mapa, el modelo, ¿no? Por la sexta cuerda, pues tenemos este mapa o este modelo, esta plantilla, ¿no? Para los disminuidos siete. Entonces, mírenlo acá. Voy a construir el acorde de sol disminuido siete. Sol, mírenlo acá. ¿Cierto? Entonces, hacemos aquí un si bemol en la tercera cuerda con el dedo tres, ¿sí? Que es la tercera menor. Sol, sol, si bemol. Aquí en la quinta cuerda, en el cuarto espacio, hago un re, re bemol, ¿por qué? Es la quinta disminuida con el dedo cuatro, ¿no? En el cuarto espacio, quinta cuerda. Y finalmente, pues, hago la séptima doble bemol, o sea, como si fuese la relativa de sol, que es en este caso, mi, ¿no? Pues, es una forma de mirarlo así como para entenderlo fácil, ¿no? Entonces, traten de tocar, pues, las cuatro, las cuatro, en este caso, las cuatro cuerdas, las cuatro últimas, ¿no? Por ejemplo, si estamos en sol mayor y vamos a ir a la menor, ¿sí? O sea, el primer grado, al segundo grado, pues, usted puede hacer esto, ¿no? Sol mayor, ¿cierto? Entonces, hace este dibujo así, o lo puede hacer así también, y llega a la menor, la menor siete, que ya hemos visto, ¿cierto? Mírenlo acá, usted está en sol mayor, el normalito que conocimos, así, o así con cejilla, ¿cierto? Entonces, para ir a, cromáticamente, sol sostenido, y llega a la, pues, usted, trate de aplicar esta técnica, ¿no? Sol mayor, hace un sol, disminuido siete, mírenlo acá, y llega finalmente a, la menor siete, o la menor once, por ejemplo, ah, se me ha olvidado decirle, por ejemplo, esta es otra forma de hacer los, menores once, que tal vez, no sé si se los expliqué, este es un color muy bonito, los acordes menores, miren, la oncena siempre es como si fuese la cuarta, en este caso, la, si, do, re, miren el re acá, entonces, por ejemplo, vamos a hacer un sol, delta siete, ¿cierto? Ahora, vamos a ir a un sol, sostenido, disminuido, siete, ahora vamos a ir a un, la menor once, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted puede hacer esto, sol, delta siete, sol, delta, ¿no? Ya lo vimos, arpegiado, ahora haga el sol, sostenido, disminuido, no hay lento, no haga un, la menor once, o un la menor siete, o un, la menor seis, o nueve, bueno, los once, los menores once, también se pueden hacer aquí, ¿no? Es decir, como si usted estuviera aquí, y simplemente, en vez de pisar la cuarta cuerda, pisa la tercera, en ese momento, esta nota es un, un re, Esa es una uncena, pero bueno, esta es otra inversión, bueno, hay muchos, muchos recursos, la armonía funcional tonal, que se pueden utilizar, usted pues ya, es a criterio suyo, ¿dónde lo va a utilizar? Yo le estoy dando como algunos textos, unas pautas, unas orientaciones, para que ustedes apliquen estos acordes, a diferentes contextos, generalmente, ¿sí? Se utilizan en música romántica, en bossa nova, en bolero feeling, yo que sé, pero pues si usted quiere tocar música, no sé, bailable, bueno, hay que saber el tratamiento un poco, ¿no? Porque, es un poquito más complejo, bueno, entonces, creo que ya con estos elementos, usted tiene herramientas para, digamos, defenderse un poco, ¿no? Con todo respeto se lo digo, ya lo que tiene que escuchar, ¿no? Transcribir, ¿no? Y luego, traten de componer, de crear obras, o recrearlas, y nada, pues, escuchen, transcriban, y traten de, de, de buscarle la lógica, porque la armonía, pues tiene, tiene sus secretos, ¿no? Igual uno no puede romper, porque, porque todo es dinámico, pero pues, por ahora, yo les aconsejo que, escuchen, transcriban, aplíquenlo, recrean las obras, y vayan, poco a poco, creando, creando, ese es un proceso, muy interesante, porque a los artistas, nos dicen, creadores, ¿no? Creadores, entonces, hay que innovar, pues, usted, selecciona piezas, repertorio, de su preferencia, y va creando un repertorio, intenten, ¿no? tanto en modo mayor, como en modo menor, ya hemos visto, muchos estilos, con la mano derecha, pues ya vimos, el sistema marcha, que es dos cuartos, ¿no? y ahí, todo eso, de tunche, 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 vimos tres cuartos, que era el sistema vals, ¿no? pasillos, guabinas, etcétera, vimos cuatro cuartos, que era, pues todo lo que es, rock, pop, ¿no? toda esa música que vimos, y creo que nos falta, dos medios, y seis octavos, y ahí terminamos, bueno, pero por lo menos, ya usted tiene, bases armónicas,